Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. Hoy al ser viernes tarde, especial finalización de la semana. Una semana que nos ha dado bastantes novedades y que la verdad ha prometido lo que especificábamos el lunes, que va a ser una semana de las más importantes del trimestre y así finalmente ha sido un poquito más lenta durante el lunes, martes y miércoles, entonces afectando a otros pares como el dólar australiano, pero muy activa entre ayer y hoy en el dólar estadounidense y el euro. Muy bien, bueno, esta mañana comentabais muchos que aunque hicimos tres o cuatro webinars pre-BCE, pues que hiciéramos uno post-BCE y por supuesto eso es lo que vamos a hacer hoy. Y vamos a ver qué es lo que sucedió ayer, en dónde nos encontramos y dónde podremos ir. Bien, aquí tenemos el euro dólar con... bueno, vamos a hacer un poquito más de zoom para verlo con mayor claridad en gráficos de cinco minutos. Y así vemos pues la caída de ayer. Bueno, esta línea vertical, esta primera línea vertical, es la salida de tipos en la cual, por sorpresa, se bajan 0,10 puntitos. Es una de las medidas que comentábamos que podían suceder y yo os dije que sinceramente no había mucha probabilidad de que bajaran los tipos de interés en un 0,10. De hecho, Boris Schlossberg, justo cuando se bajaron los tipos de interés, de una forma también irónica, hacía alusión a lo mismo que había dicho yo unas horas antes. Y es que hace tres meses cuando bajó los tipos de interés, hace dos meses cuando bajó los tipos de interés, Mario Dere dijo que eso sea el suelo en cuanto a los tipos de interés. Un poco a referencia a ello, pues Mario Draghi, luego en su posterior rueda de la prensa, aunque me estoy adelantando cosas, pues comentó que, lo dijo dos veces seguidas, que los precios actuales de los tipos de interés son el suelo definitivo de lo que el Banco Central Europeo puede realizar. ¿Vale? Bien, ¿qué va a decir con un 0,05? ¿Verdad? Bien. Bueno, esa sorpresa del 0,15 al 0,05 en bajada de tipos de interés que nos llevó el precio a tocar el 1,30, 40, más o menos, por ahí. ¿Vale? Tres cuartos de hora después viene la rueda de prensa en la cual Mario Draghi anuncia una de las medidas que comentamos que quizás se podían anunciar. Ahora, recordad que os dije que nunca implementar porque no daba tiempo, sino anunciar, porque si no se hubieran realizado también en esta primera salida. ¿Vale? Se hubieran anunciado en esta primera salida tanto la bajada de tipos de interés como los ABS. ¿Vale? En este caso se realiza luego, después, en esta segunda línea vertical que vemos aquí que son las 2,30, horario Madrid, en la cual anuncia los ABS. ¿Por qué no los ha hecho ahora? Bueno, pues porque no le daba tiempo a realizarlos. ¿Vale? De hecho, sabíamos que hacía un par de semanas, como había comentado yo también en los webinars, pues había contratado a BlackRock Solution, que es la división de BlackRock, la mayor gestora de fondos, para elaborar e implementar este programa de compra de activos del ABS. Por tanto, no existía todavía el marco jurídico para poder implementarlo ni tiempo, con lo cual se anuncia. La sorpresa es que se anuncia, y yo creo que no le va a dar tiempo, ojalá me equivoque, para octubre. Yo pensé que de anunciarse iba a poner objetivo, pues enero, febrero de 2015. Y dice que no, octubre. Octubre está a la vuelta de la esquina. Bueno, vamos a suponer que es finales de octubre. Tenemos siete semanas para que lo pueda conseguir. Bien, esa elaboración del programa de compra de activos, una especie de Quantity Visiting a la europea con estos ABS, que si queremos un poco torcer las cifras, bueno, más que las cifras, las letras, estos valores respaldados por activos, se va a llamar ABSPP, los respaldados por activos, y los respaldados por cédulas hipotecarias CBPP3. Pues, toma, esto se parece como en la Guerra de las Galaxias, el, ¿cómo se llama? El R2P2, ¿no? Pues vamos a tener Guerra de las Galaxias con compra de activos, que puede poner el cuaderno del Banco Central Europeo en un billón de euros más que lo que se encuentra actualmente. Bien, bueno, la reacción, por lo tanto, del euro dólar es, por supuesto, caer. Testé al 1.30 y fijaros cómo el 1.30 había sido la zona objetivo que habíamos marcado para ayer, en los webinars, tanto los webinars del día anterior como el de la mañana. Y, de hecho, lo estuve respetando durante bastante tiempo. Incluso algunos de vosotros me mandasteis tweets, e-mails, diciendo que, joder, que fíjate cómo había acertado con el 1.30. Pero, finalmente, el 1.30 cedió y, pues, fijaros a dónde llegó o dónde hemos llegado a estar durante el inicio de Asia. 1.29.20. ¡Qué barbaridad! ¿Vale? Bueno, mientras tanto, cierta recuperación poquito a poco a lo largo de Asia y a lo largo de la sesión europea hasta que hemos tenido de nuevo esta mañana, este mediodía, datos en Estados Unidos. A ver, los datos en Estados Unidos parecen una mierdita, claro. Ahora vemos esta barrita de aquí y parece una mierdita en comparación a toda la caída de ayer, que fue de 200 pips. ¿Vale? 230 pips. Mayor caída en un día para el euro dólar desde septiembre del 2012. ¿Vale? Recordad que a partir de septiembre todo fue en subidas. Recordad que hasta agosto del 2012 todas eran bajadas en el euro dólar y estábamos con la financial, no, la financial, no, la debt crisis, es decir, la crisis de deuda en Europa. Un poco, pues, aparentemente el euro se iba a destruir, España iba a desaparecer, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis? Prima de Rex con 530, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso ya, gracias a Dios, está más que recuperado. Incluso estamos ahora en mínimos históricos de precio de deuda pública, lo cual es muy bueno para el Estado español porque le cuesta menos financiarse y, por lo tanto, mayor parte de sus presupuestos los puede dedicar a hospitales, bueno, a sanidad, educación, etcétera, etcétera, y no a pagar proveedores. ¿Vale? Con los intereses acumulados, que fue una cantidad muy fuerte, la que acumuló durante el año 2012 y 2013. Bien, vamos a empleo, para eso mejor vamos a abrir el calendario macro para verlo, porque hemos tenido dos datos de empleo seguidos, el de Estados Unidos y el de Canadá. Recordad que estos webinars están ofrecidos por fxprobaliving y marques.com, podéis verlos, el calendario macro, en la página web de marques.com. Bien, tenemos, por lo tanto, datos de empleo en los Estados Unidos, que sale, pues, bastante malo, sinceramente, bastante malo. Bueno, 142.000 puestos de trabajo y se esperaban 226.000, ¿vale? Así que el dato, en principio, pues, es malo. Bien, un segundito, porque no me sale la revisión aquí en esta pantalla. Vaya, aquí tampoco, estoy mirando en otro monitor, a ver si hay un problemita del programa. Bueno, luego miramos la revisión. Bien, el desempleo se ha mantenido francamente bien, sigue en el 6.1, es un muy buen dato de desempleo. Y, pues, vamos a ver, a ponerlo con el filtro también de importancia media, para ver el precio de las nóminas, que el precio de las nóminas se mantiene igual. Bueno, recordad que los tres subdatos son los elementos principales que forman el dato de salida del NFP, ¿vale? Es decir, no solamente es la creación de puestos de trabajo, que ha sido peor de la esperada, sino que, además, es el dato de desempleo y, además, es el precio de las nóminas. Cuando los tres datos están alineados, es decir, aumenta la creación de puestos de trabajo, disminuye el desempleo y aumenta el coste de las nóminas, podemos decir que el nivel del dato en conjunto está alineado y será dólar positivo. Si, por el contrario, hay menor o destrucción de puestos de trabajo, aumenta el desempleo y disminuye el coste de las nóminas, lo cual le da menos carácter inflacionista al par, en este caso al dólar estadounidense, pues lo que hace es devaluar al dólar estadounidense, ¿vale? Si es una mezcla entre ambas, quien suele mandar al principio, los primeros minutos, es el dato NFP puro y duro, que es la creación de puestos de trabajo. Pero a partir de los primeros minutos iniciales, tanto el desempleo como el coste de las nóminas, es quien podría dirigir, después de este impulso inicial o spike inicial, quien podría dirigir el movimiento, ¿vale? Bien, vamos a ver en las cartas que, vamos a hacer un poquito de zoom, estamos en gráficos de cinco minutos, vamos a ponerlo en gráfico de uno, para ver la reacción, ¿vale? Y es que en un principio, pues el dato ha salido en dirección del fundamental, es decir, como os he comentado yo, del, exactamente, el dato de creación de puestos de trabajo, ¿vale? Como ha sido malo, pues lo que ha hecho es debilitar el dólar estadounidense, por lo tanto, es revalorizar el euro dólar, en sus 40 pips, que está bien, tíos, ¿eh? Parece una mierdita en comparación a los 200 de ayer, pero está bien, no está mal, ¿vale? Luego fijaos que ha caído del todo, esa caída se puede ver a dos cosas, una, os lo acabo de comentar, ¿vale? El primer impulso o spike está dirigido, conducido, además por sistemas automáticos, que están en los propios datacenters, de los servidores, ¿vale? Es un sistema automático muy, muy, muy sencillo, cualquiera de vosotros lo podría programar. Y diréis, ¿y si es tan sencillo, cómo no puedo yo ganar dinero con ello? Pues porque el problema es de tecnología, el problema es de tener una infraestructura tecnológica que te permita estar a muy poquitos milisegundos del lanzamiento del dato y del acceso a tu broker, ¿vale? Por lo tanto, una plataforma institucional y cara, además, para poder estar en esas condiciones, para poder entrar en los primeros milisegundos. El sistema automático es tan sencillo, ¿cómo? Vamos de nuevo al Forest Factory. Para decir, si cuando me venga el dato de Reuters o Bloomberg, el dato de creación de puestos de trabajo es menor de 180.000, siempre hay que darle un margen, son estadísticas. Yo esto antes, además, me lo sabía de memoria. Ahora ya se me va olvidando. Yo hace muchos años tuve un año en el cual me centré solo en el news trading y prácticamente todo lo que hacía era trading de news, ¿vale? Y me hice unas tablas con unos resúmenes, unas desviaciones. Me hice una especie de backtesting de news. Es decir, como los diferentes lanzamientos de trading de news en los diferentes eventos, bancos centrales... En ese momento no estaban tan de moda los bancos centrales, ¿vale? Pero sí que datos de empleo, inflación y, muy importante, en la época del crecimiento económico, del 2002 al 2008, todo lo que era viviendas, ¿vale? Viviendas iniciadas y viviendas de segunda mano. Bien, por lo tanto, vamos a suponer que si tú miras que estadísticamente cada vez que hay 30.000 puestos de trabajo de desviación en el dato macro es un buen punto de entrada, porque va a haber desviación, pues entras. Entonces, fíjate que sistema automático tan sencillo. Si la creación de puestos de trabajo es 20.000 menor que la que anunciamos, es decir, menor de 180.000, compro. Vendo dólares estadounidenses, compro euro-dólar. Y ya está, a mercado. ¡Pum! ¿Vale? Eso que es tan fácil, es muy difícil de implementarlo. Es muy fácil de hacer con cualquier autodisparador, ¿vale? Pero que luego te dé la ejecución en el broker es realmente complicado. Bien. Vale. Vemos esta reacción, por lo tanto, un poco de noria. Y a la vez, vámonos al dólar canadiense. Porque en el dólar canadiense, fijaros. Con un rango total en este spike de 60 pips. ¡Ustras! 63 pips. ¡Qué bueno! Bueno, ¿vale? Con un rango total de 63 pips en el euro-dólar. Perdón, en el dólar canadiense. Pues al final, el par tampoco no ha hecho nada. Se ha quedado en el mismo lugar. ¿Por qué? A ver, antes de enseñároslo en el Forest Factory, ponéroslo más fácil. ¿Por qué pensáis, de más de... Aunque no he hablado mucho esta semana de ello, porque había tantos datos macro que, como para hablar del dólar canadiense, el dato de empleo, en una semana normal, en la cual tenemos datos, pues, más o menos normal, es decir, ni muchos ni pocos, siempre hablo del dólar canadiense, ¿vale? En el dato de empleo. Y siempre digo algo que os estoy preguntando. ¿Por qué el dólar canadiense hoy ha sido una noria tan complicada y además ha quedado en el mismo punto que el de salida? ¿Por qué el dólar canadiense... Bien, Felipe ya está contestando bien, ¿vale? Más, por favor, en el chat. ¿Por qué el dólar canadiense, que es el cruce entre el dólar estadounidense, ya estoy dando muchas pistas, y el dólar canadiense se ha quedado más o menos igual con esa pedazo de volatilidad? Bien, efectivamente, como estáis diciendo muchos, porque las noticias salieron a la vez y con mal dato de empleo, ¿vale? En ambos. Aquí podemos ver como el dato de empleo en Canadá también ha sido negativo. Se esperaban 10.000 puestos de trabajo, creación de 10.000 y se han destruido 11.000, ¿vale? El desempleo sigue bien, igual que en Estados Unidos, ¿vale? Pero el dato era malo. Por lo tanto, ambos datos malos, lo que hace al final, ¿qué es lo que hace? Pues una especie de noria, ¿vale? Una especie de noria. Uno sale malo, el otro también. ¿Quién gana? Los dos ganan, los dos pierden, ¿vale? Por eso es muy importante aislar los datos del dólar. Cuando vais, si alguna vez vais a hacer trading en el dólar canadiense, cuando salen las noticias de empleo, que la mayoría de las veces, pues 10 de cada 12 o 9 de cada 12 coinciden, hay veces que no, hay veces que el dólar canadiense está en otro momento, pero en otro día, pero cuando coinciden, tenéis que hacer trading trading en un parque aislando el dólar estadounidense. Como por ejemplo, el euro CAD, ¿vale? Bien. Bueno, vamos a volver al euro dólar, que seguro que a muchos, todo esto que estoy contando del dólar canadiense, hoy por lo menos, os la trae floja. Porque lo que queréis es ver qué pasa con el euro, tío, qué pasa con el euro, ¿no? Venga, vamos para allá. Bien, voy a mirar un poco el chat, que no os hago ni caso hoy. Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes desde diferentes partes de España, desde Colombia. Enhorabuena, Gonzalo, Gonzalo que dice que se ha ganado 215 dólares en el euro dólar, fantástico. Bien, 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 bien. Ah, es verdad, después de la clase magistral de esta mañana, Juan Ramón. Oye, os recomiendo que veáis el webinar de esta mañana, no porque lo haya hecho yo, ¿vale? De verdad, está ya en YouTube y está ya en nuestro blog, ¿vale? Os recomiendo que lo veáis. A ver, alguno de los que haya estado esta mañana, ¿es recomendable o no verlo? Vais a ver cómo es la reacción visceral del ser humano ante las pérdidas, ¿eh? Carlos, me encantó. Hombre, da miedo mucho, mucho, siempre son los recomendables. El lado oscuro, por supuesto. ¿Si puedo enviar el link del webinar de esta mañana? Sí, por supuestísimo. Aquí está. Está en YouTube y también está en nuestra web, que sabéis que no está en nuestra web, pues no tenemos que entrar a la web y ya está, ¿vale? Tan fácil como eso. Pero bueno, ya lo hago yo por vosotros. El webinar es pura realidad de cine, dice Paco Moreno. Ay, qué bueno. Oye, hablando de comprar, de comprar acciones de empresas tranquilizantes, que está diciendo Miguel Ángel Martínez, aunque sea el típico comentario simplón que lo podéis ver en prensa económica, ¿eh? Iniciamos, lo digo porque hasta lo he leído en El Economista de Mántalo Barrisa, bueno, a ver, no, está muy bien. Además, yo, sabéis que me encanta El Economista y que siempre además son sponsors del Forex Day. Es un medio, la verdad, que ha hecho una expansión internacional buenísima y está dentro de los medios con más visitas dentro del sector de economía, dado que el español es un idioma, el segundo idioma más potente del mundo. y El Economista, pues es el que más páginas vistas tiene, pues ha convertido, no sé si es el, según ellos, no sé si es el quinto medio de páginas web, por lo menos, más visto del mundo de economía, después de lo típico de Washington Post, New York Times y todos estos. Muy bien, bueno, pero me he reído hoy viendo en El Economista que, claro, igual ya es un poco tarde, lo típico, compra en el rumor vende en la noticia, ¿no? Pero cuando lo he leído digo, coño, a ver, ¿qué es lo que estamos teniendo ahora en Europa? Un Quantity Bissing, ¿vale? No hace falta, luego, luego ponemos la noticia en El Economista. Bueno, aquí os voy a poner el enlace. Ordenadores lanzados contra la pared y demás en relaciones de pérdidas. Toma. Toma, toma, toma. Gustavo dice, ayuda para saber que no estamos solos, todos reaccionamos. Ah, cuando finalicé el webinar, es una pena porque lo dejé, bueno, fue muy divertido, pero claro, los que estaban empezando, algunos estaban asustados, ¿no? Y es una pena porque justo cuando le di a cerrar, ping, o a parar pantalla por lo menos, vi un comentario de uno de vosotros que decía, ¿cómo decía? Porque fue súper bonito como para haberlo puesto o por lo menos, incluso a verlo retuiteo, fíjate, ¿cómo decía? Es bonito recordar todas estas reacciones que he sufrido durante tantos años, pero a su vez disfrutar con el estado que siento ahora después de tanto sacrificio, tantos años trabajando con el trading y ahora recompensado viviendo solo del trading. Uno de vosotros, uno de los asistentes a los webinars de esta mañana y es una pena que no lo finalice así porque había sido como el broche de oro de un webinar que ha salido esta mañana que ha salido espectacular de divertido. ¡Ah! ¡Eras tú, ¿no, Juan Ramón? Entonces, pero la libertad que me da es impresionante. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estupendo! ¡Qué bueno! Tengo un buen maestro y es de agradecer Nada, eso al final es mérito tuyo Muy bien, bueno, al final, qué barbaridad Hay un montón de comentarios, ya me pierdo Ya no sé cuál es comentario de mercado Y cuál es de Un poco interacción así Entre el público Bien, bueno, me pierdo un poco Pero bueno, ahí andamos Bueno, ya os he pasado el enlace, ¿no? Ahí lo tenéis Ah, y vamos a ver la noticia del economista Yo creo que puede estar bien, un segundito No sé, es que no sé ni dónde la he visto Yo creo que era el economista Porque es que ahora no la veo Espérate, igual la tengo abierta todavía Por aquí y todo Sí, sí, está aquí, está aquí Además el gráfico está bien Porque este es un gráfico que además Yo os he puesto varias veces Pero en vez de con acciones Con, a través de cortesía De Boris Schlossberg y Cacielion Del dólar estadounidense ¿Vale? O sea, sobre divisas en vez de sobre el S&P Pero bueno, no está mal recordarlo ¿Vale? Y en este caso hace una comparativa A lo que podría pasar con las bolsas europeas En concreto se refiere al IBEX 35 Y a este testeo que está haciendo ahora De los 11.000 ¿Vale? Si la bolsa europea imitase la reacción de Wall Street A los Quantity Bissing Se refiere por estas nuevas medidas De los ABS que hemos visto antes Que los ABS se van a convertir casi En los R2P2 ultra galácticos Por el cambio de nombre ¿Vale? Y ahí lo tenemos ¿Vale? Primero Quantity Bissing Justo después de la crisis financiera S&P sube un 22% ¿Vale? Segundo Quantity Bissing Un 13% ¿Vale? A ver Es muy difícil aquí Bueno, es muy difícil A ver Se puede hacer una especie Un poquito de trampa también De las fechas De los pullbacks Que si el pullback es antes ¿Vale? Un poco a efectos ilustrativos Está muy bien poner esto Pero habría que ver Si de verdad Lo que fue el tapering de cada uno O finalización de las medidas Fue antes la caída O no ¿Vale? Os lo digo porque En el dólar estadounidense El El QI2 y el 3 No funcionaron Al igual que el QI1 En la devaluación Del dólar estadounidense ¿Vale? Bien El rey indiscutible Y aquí sí que no hay Ningún tipo de duda En su finalización Y en que si el pullback O si no pullback Es esta pedazo Subida ¿Vale? De este último Quantity Y sin el 3 En el S&P 500 Y que además Sabéis que cada webinar Cada webinar De finalización de la semana Solemos ver un poco El S&P Que cierre está teniendo ¿Vale? Y que no deja Más que sorprendernos Todos los cierres de semana Bien Así que ya sabéis A comprar telefónicas ¿Vale? Ay que me parto M.A. Gómez Una pasada Vivir el trading Espero conseguirlo Pronto Con tu formación Claro que sí Hombre Lo único Que Igual el pronto Hay que cambiarlo Por trabajo ¿Vale? El pronto Hay que cambiarlo Por trabajo Mira Oscar pone Un ejemplo muy bueno David yo todo esto Lo veo como la zona Abre delante de un burro Tardo o temprano La fiesta terminará Y todos borrachos Con dolor de cabeza Sí Efectivamente Vamos a ver Yo opino lo mismo Pero me está sorprendiendo Esta semana no tenemos Un nuevo máximo En el S&P Luego vamos a ir a verlo ¿Vale? A los índices Pero me sigue sorprendiendo Que tenemos Unas medidas De tuppering Muy anunciadas Ya no como en octubre Que eran Simplemente Planificadas Bueno Perdón Simplemente anunciadas Ahora son Anunciadas y planificadas A rajatabla Cada mes Y aún así Pues oye Seguimos Con Con el S&P En una tendencia alcista Pues prácticamente Perfecta ¿Vale? Bien Sabéis que hay muchos analistas También que Pues bueno De hecho Trazamos la línea de tendencia El último webinar ¿Os acordáis? El último webinar De finalización de semana Luego lo hacemos de nuevo Hicimos la dieta principal Hicimos la acelerada Del S&P Y estuvimos viendo Pues que antes o después Pues Ninguna tendencia Sigue hacia el infinito Donde pueden estar Los puntos de entrada Y hasta donde podría caer El S&P Si cae Pero la verdad Todavía sigue sin darnos Tantas indicaciones Bien Bien vale Bueno Están viniendo muchas preguntas Sobre Euro dólar Así que Vamos a dejarnos De filosofar un poco Y vámonos A las cartas Bien Bueno Vemos como Después del empleo Hemos intentado Testear el 1.30 De nuevo Muchos me estáis preguntando El lunes ¿Qué podemos tener? ¿Podemos tener un second leg? ¿Vale? ¿O podemos tener Una U? Y Me encanta Que Todas estas cosas Que yo os he enseñado Por experiencia De tantos años Viendo la gráfica De 60 minutos ¿Vale? Pues casi hasta Os adelantéis a mí Haciendo las proyecciones Tenemos una Potencial U O second leg Pues preciosa Para la semana que viene ¿Vale? A ver Es más difícil Es más fácil Una U Que una second leg Por lo siguiente Aunque sea contra tendencial ¿Por qué? Pues simplemente Por la distancia en rango Vamos a ver Edge Quédate aquí Y no te muevas ¿Vale? Hacer una U Tendríamos que hacer Porque con llegar hasta aquí Me daría por satisfecho Aunque no se completara del todo Son 150 pipillos Que podrían hacerse En un par de sesiones A ver No nos hagamos pajas mentales Ahora Fijaros la poca volatilidad Que hemos tenido Durante las tres últimas semanas Ahora pensar Que todos los días Vamos a tener 200 pips cada día Ojalá La tengamos Pero me pega Que va a ser que no ¿Vale? Entonces Las proyecciones que hagamos Las tenemos que dividir En trocitos de Pues 60 80 pips Por día Porque lamentablemente Pienso que no se va a mover Más ¿Vale? Sin embargo Hacer una extensión Ahora vamos a Vamos a hacerle Un posible Tom de Mark O O un Fibo Una extensión de Fibo A esto Un segundito Wow Hay tanta tendencia Que es que lo pones en H1 Lo pones en H4 Y parece la misma carta Que barbaridad Bueno Vamos a dejarlo en H4 Pensé que no estaba funcionando Fíjate Y que se haya quedado en H1 Así que no te digo más Bien Esto sería Suponiendo que Hemos llegado al máximo Del pullback Te lo digo Lo digo porque En este transcurso de H4 Vamos a hacer zoom de H1 Bien Este sería el máximo Que hemos tenido justo Después de El NFP Vale Esta sería la extensión De Tom de Mark Que Desde luego En un día No la tendríamos La tendríamos durante El transcurso De dos o tres días Y el nivel De proyección Que nos daría Sería 1,2750 Y 1,2750 Es Señores y señoras Señores y señoras Wow El nivel Que os Comenté De hecho más Lo puso en Twitter También Que si el 1,30 Caía Disculpad que ahora dibujo mejor La El soporte Si el 1,30 caía Teníamos un terreno Muy muy despejado Ahora se ve peor En gráficos semanales Pero ahora lo vamos a ver En H1 Y en diarios En H4 Y en diarios Que tenemos aquí Una pared vertical Cuando tenemos una pared vertical Sin tantos niveles De paradas intermedias El precio Puede recorrer De una forma Muy rápida Al no tener Obstáculos El precio ¿Vale? La distancia Y fijaros Que la extensión De Tom De Mar De la leg De la onda Que hemos tenido Anteriormente Bueno En el día de ayer Pues nos da la proyección Al mismo nivel Es un nivel Que además También Boris Sosberg Y Cassie Line Están barajando Como proyección Para la caída Del euro dólar Así que ya Son muchas cosas ¿Vale? Lo digo yo Lo dicen los cracks Tenemos un suelo Aquí perfecto Lo estamos viendo Con extensiones De Tom De Mar Y vamos a hacer Una extensión Esta vez En vez de Tom De Mar De Fibo ¿Vale? Para ver hasta Qué nivel Nos da Recordad que en el webinar Que dimos de formación La semana pasada De Fibonacci Que es uno de los webinars Que recomendé Mañana os enviaré También de nuevo Al igual que Un segundito Que quite el Fibonacci Que no hace más Que molestar Ahí Del mínimo Que hemos tenido Al máximo Fijaros Como el 161,8 ¿Qué nivel nos da? El mismo ¿Vale? El mismo nivel ¿Vale? La proyección De Fibonacci En el 161,8 Nos da La misma Que Tom De Mar Y que además Nos da ese Soporte ¿Eh? Que es un soporte De narices ¿Vale? Bien Por lo tanto No me extrañaría Que si seguimos Con la tendencia Bajista Y finalmente No tenemos una U Y tenemos una extensión Del denominado Double Leg La extensión No en un día Sino en varios Podamos llegar A este 27,50 Y vámonos A gráficos diarios Para ver Que si es así Pues el euro dólar Habría recorrido Ya Guau 1250 1250 Pipazos Desde ese testeo Al 1,40 Parece que fue ayer Parece que fue ayer Que estaba yo hablando Del 1,40 Y del 1,70 En la libra Estelina dólar Qué barbaridad Bien Juan Ramón González Comenta Viendo que el Quantity Bissing Comenzó en noviembre 2008 Y terminó en octubre Trasladado a Europa Tendremos fiesta Y dolores de cabeza Durante 5 años No creo que sea así Es decir Porque nosotros Hayamos empezado 5 años más tarde Eso no significa Que vayamos a continuar Con esas acciones 5 años No lo creo Es decir Nosotros también Hemos estado Mientras Tomando ciertas medidas Aunque no haya sido Solo el Quantity Bissing ¿Vale? Recordad Hemos tenido también LTROs Hace 3 años Vamos a volver A tener una LTRO Este 18 de septiembre Otra en diciembre Es decir Hemos bajado también Tipos Un poco Más tarde que ellos Y más despacito Pero también hemos bajado Tipos ¿Vale? Entonces No creo que sea un Quantity Bissing De hecho Ha habido 3 ediciones De Quantity Bissing ¿Vale? No creo No creo que estemos 5 años Con medidas De comprar activos Bien Algunos meses Haciendo preguntas Comparando El Euro Y la Libra Estelina Dólar Voy a quitar Esta línea Vertical de aquí Bueno Más que quitarla Por lo menos Le voy a cambiar de color Para no darme un susto Cuando ponga Euro dólar diario Y de repente Vea que ha llegado ahí ¿Eh? Porque parece Se confunde con una vela Se confunde con una vela Para no pegarme sustos Bueno Voy a ponerlo aquí En Cyan Azulito Cyan En color Piscinita Guay Color del Caribe ¿Eh? Ahí Pum Bien Libra Dólar Vámonos al mismo gráfico En diarios Y el soporte Que habíamos dibujado Para la Libra Estelina Dólar Pues está muy cerquita Está prácticamente Estamos a 50 pips De dicho ¡Eh! Quieto No te muevas A 50 pips De dicho Nivel ¿Vale? Recordar Que estábamos En cuanto a Fibos En el 38,2 ¿Vale? En ese nivel También Bueno A ver Con la pregunta Que me estáis haciendo La Libra Estelina Dólar Tiene mucho Mayor potencial De recorrido bajista Que el Euro Dólar ¿Vale? El Euro Dólar Tiene un mensaje Más dovis Que la Libra Estelina Tanto por técnicos Que en cuanto a técnicos Mira Fijaros Euro Dólar Diarios Estamos prácticamente ¡Vum! Volviendo ¿Vale? Y sin embargo La Libra Estelina Dólar Con el mismo Espacio temporal Ese gráfico Diarios Pues todavía Estamos en el 38 De retroceso De Fibo Y sin embargo En Euro Dólar Superamos El 61,8 Hace un par de días Y estamos ya Pues con estas Proyecciones Que estamos Realizando Pues prácticamente Hasta 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 el final ¿Vale? Del recorrido Sinceramente Bueno ayer De hecho me hicisteis Esta pregunta También ayer Referente a las news Y me dijisteis David Cuando Hay noticias En Europa Fuertes La Libra Estelina También se contagia Y os dije 9 de cada 10 ocasiones No Pero cuando Hay una verdadera Sorpresa En el Banco Central Europeo Y tenemos recorridos Que superan Los 150 pips Normalmente La Libra Estelina Sigue al Euro Dólar Y es lo que sucedió Ayer también ¿Vale? Debido a la Alta interrelación Que hay Por mucho que Este de moda Ahora en Londres En Inglaterra Euro no Euro no ¿Vale? Fuera del euro Al final Bueno de la zona euro No del euro Al final Hay una correlación enorme Que Los mercados La conocen Correlación económica Me refiero ¿Vale? Bueno chicos Pues vamos a ir Finalizando No sin antes Irnos A los índices Muy importante Para ver Como estas medidas Del Banco Central Europeo Están afectando También A Otros mercados Uno de ellos Y es el que Más 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 Me ha sorprendido A mí Es el US Dollar Index A ver Ayer la película Iba del euro No del dólar Estadounidense Venga Muy rápido En el chat ¿Por qué ha subido ¿Por qué subió Ayer tanto El US Dollar Index? Venga Venga en el chat Lo he dicho esta mañana Un poco por encima Venga Venga Efectivamente ¿Vale? Por la venta Masiva de euros Que se hacen Contra Dolores Estadounidenses Se compran Dólares Estadounidenses Cuando se venden Euros ¿Vale? En el cruce euro dólar Como En la cesta Del US Dollar Index Y encima Vimos como se contagió Ayer la libra Sterling a dólar Es decir Dos de las diez divisas Que más volumen Tienen Y que sumadas Además Son prácticamente El 75% De el volumen Si sumamos El euro Y la libra Estadounidora La sumamos Contra todo El volumen De yenes Dólares Canadienses Australianos Etcétera Etcétera Pues tenemos ahí El 60% O 70% Del volumen Lo que hace Entonces Es Aumentar El valor Del dólar Estadounidense ¿Vale? Y ayer me sorprendió Mucho Porque fijaros Que pepinazo Es que es un pepinazo De cojones Normalmente Estos pepinazos Tan grandes Se deben A la revalorización Directa Del dólar Estadounidense No indirecta A través De la devaluación Del euro ¿Vale? Así que ¡Wow! Pepinazo Pepinazo Bien Muy interesante Y fijaros también Un poco La misma película Que el euro dólar Fijaros como Está intentando llegar A este techo Del 80% 44, 75 Bien S&P 500 Pues como sabemos Hay en los 2000 La semana pasada Testeo nuevos máximos Y la anterior Esta Semana Vamos a tener Vamos a poner En semanal En vez de en diario Pues tenemos Una semanita Bueno Pues con testeos Por encima del 2000 Pero sin Sin cierre Por encima De ese 2000 ¿Vale? Esto es lo que hablábamos Antes Fijaros Directiva principal Y acelerada ¿Vale? Fijaros una caída Aquí Que se frenaría Primero por la acelerada ¿Eh? Que potencial De recorrido bajista Tenemos Impresionante Pero sinceramente En cuanto a Chartismo tradicional Esto va muy bien Seguimos con máximos Crecientes Mínimos crecientes Súper bien establecido Y bueno Pues con divergencias Pero es que El precio Está dando divergencias Tanto semanales Como diarias Durante muchísimo tiempo Y ahí Puede con todas ¿Vale? Voy a cambiar el color De la línea Mira Dolor Dark Parece que pone Dark Butter Madre mía Que miedo Vamos a poner este El Sea Green Que es más alegre Bien Aquí tenemos Al S&P Perdona Al IBEX35 Que Flirteando Con los Techos de Mayo Y Yo diría que esto Lo va a romper Casi con total seguridad La semana que viene ¿Vale? Un poco por la película Que hemos leído antes Que os he puesto En la noticia Del Economista ¿Vale? ¡Buf! Masa monetaria En la zona euro ¡Buf! Esto me recuerda Al S&P Y claro Hay más potencial De subida En las bolsas europeas Que están más Infravaloradas Que El S&P ¿Vale? Lo mismo sucede Con el DAX ¿Vale? Bien El VIX se mantiene Estable Incluso ayer Bajó un poquito Normal Porque todas Estas noticias De inyección De inyección Económica Por parte De los bancos Centrales Siempre dan Tranquilidad A los mercados Muy bien Bueno pues con esto Finalizamos Recordar que en la página Web de Forexday.com Estamos empezando a subir Todas las conferencias ¿Vale? Que hemos tenido En el Forexday De esta edición De junio Ya tenemos 4 o 5 subidas Vamos a ir subiendo Una cada día ¿Vale? Hasta llegar a las 20 Este sábado Recordar también Que Para ello Os tenéis que inscribir En nuestra web Mandaremos El Resumen De los webinars Que hemos tenido Más formativos Y también más divertidos ¿Por qué no? De esta semana Uno de ellos va a ser El de esta mañana Eso está claro Y nada Estar pendientes Porque vamos a tener novedades También Pero no puedo decir nada más Un abrazo Y hasta ahora Nos vemos Adiós Adiós Adiós